Pues bien mis queridos amigos, todos tenemos que saber que existe una ley que le llamamos la ley de capital mental. ¿Quieres salir adelante? Tienes que invertirle a tu capital mental, campeones. Porque decimos, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté pasando, no es lo que esté sucediendo, es lo que estamos creyendo o interpretando. Y si queremos salir adelante, tenemos que aprender a cambiar nuestras creencias y tener solamente creencias positivas. Sí, déjenme les digo que tenemos dos mentes, que es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado. La mente consciente, que es el 5% de nuestro capital mental. Pero el 95% viene siendo la mente subconsciente. La mente consciente es su función, su única función viene siendo manejar los cinco sentidos. La mente subconsciente es la que maneja nuestro corazón, nuestra corriente sanguínea, nuestra salud, nuestra paz, nuestro bienestar, cantidades de endorfina, dopamina, adrenalina y muchas cosas que se agrega a nuestro cerebro para tener bastante agilidad mental. Pero muchas veces perdemos nosotros la capacidad de invertir en nuestro capital mental. Y hay tres cosas que frenan mucho a las personas que les quiero hablar específicamente. ¿Qué es lo que frena que la gente no logre y alcance sus sueños en la vida? Número uno, el temor. Número dos, el hambre. Y número tres, la soledad. Déjenme les digo, estos tres factores son buenos y son positivos y nos ayudan a impulsarnos más adelante, campeones. Sí, hablemos primeramente del temor. Recuerden esto, el temor es bueno y tenemos que aprender a aceptarlo. Mira, estar nervioso es normal, que se te note es mortal. Vamos a ver esto, campeones. El temor, y los nervios están relacionados, el temor es bueno. Y quiero que lo repitan porque nuestras nuevas creencias son positivas y nos van a impulsar a desencadenar nuestras habilidades, talentos y cualidades, campeones. Porque muchas veces queremos salir adelante en la vida. Pero, ¿saben una cosa? No estamos dispuestos a dejar todo atrás, a quemar las naves verdaderamente y decir, de aquí en adelante, esto es lo que voy a hacer en mi vida. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarles que cuando tenía yo 27 años, en una ocasión asistí al Centro de Convenciones de San Antonio, Texas, esa noche de junio de 1987, que fui y estuve viendo a mi gran mentor, el señor Zig Ziglar, de quien aprendí tanto campeones. Habíamos más de 2,000 personas en el Centro de Convenciones y yo estaba mero arriba. Los conceptos que Zig Ziglar estaban tocando, dije, está hablando de mi vida personal, todo lo que está hablando. Parecía que estaba hablando de mí, dije, ¿quién le dijo? ¿Quién le chismeó? Esa noche, campeones, yo tomé una decisión y gracias a las decisiones empezamos a hacer cambios y ajustes en nuestras vidas. Y esa noche decidí, voy a ser el Zig Ziglar mexicano, campeones. De ahí, me fui, compré todos sus programas, me fui al estacionamiento, recliné mi automóvil, empecé a escuchar en aquel entonces los cassettes y esa noche dije, mañana empiezo a cambiar mi vida y voy a hacer lo que Zig Ziglar está haciendo, campeones. Y gracias a ello me entregué en cuerpo y alma y con toda pasión fui y vendí, ya tenía yo mis negocios, tenía una cadena de restaurantes y una cadena de tintorerías en San Antonio, Texas. Al otro día hablé con mis socios, vendí mis acciones, mis partes y todo eso. Junté 380 mil dólares en efectivo y me cambié de San Antonio, Texas, me fui manejando a la ciudad de Miami a empezar mi carrera de motivador, a enseñar a la gente que también nosotros podemos aprender a través de la motivación y la superación personal. Nadie lo estaba haciendo en español. Me fui a Miami y no es por presumir, pero en menos de seis meses ya había perdido todo mi dinero, pero todavía tenía que pagar mi pequeño departamento donde vivía mi esposa y mis dos hijos en ese entonces. Así es que me consiguió un trabajo, Dios mío, solamente para tener, para sacar la renta. Imagínense, después de haber tenido absolutamente todo y después ganarse mil quinientos dólares al mes para poder pagar la renta y sacar para alimentar a mis hijos. Me acuerdo que en aquel entonces no tenía nada de dinero en efectivo. Qué feo no tener para comprarle a tu hijo una hamburguesa en McDonald's. Qué increíble, campeones. Pero ¿saben qué? Fue una enorme experiencia. Un día salí de hacer una pequeña venta de 10, 12 dólares. Se me tronó la llanta de mi camioneta que es en la que me movía. Me frustré tanto que salí, abrí y mi llanta estaba tronada. Dije, esto es todo. No quiero hacer más. Cambié la llanta como pude. Fui a visitar a un amigo, Miguel Ricard, en Miami, que siempre le mando todo mi cariño y mi aprecio. Y le dije, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a ser conferencista. Todo lo que he hecho y todos los cambios que hice fue porque quiero empezar a hablar en público. ¿Y por qué perdí los trescientos ochenta mil dólares? Pues porque iba y compraba treinta, cuarenta mil dólares de publicidad en la tele, en la radio, salones. No me llegaba gente. Fue un fracaso. Me acuerdo que vendían, regalábamos unos bocadillos de atún que todavía creo que mis hijos se los andaban comiendo hace tres, cuatro días, campeones. Donde nos oraron para siempre. Pero ¿sabes qué? Yo siempre estaba queriendo que la gente entrara ahí. No entraron. Me frustré, perdí todo mi dinero. Me dijo aquella tarde mi amigo, Miguel Ricard, yo te regalo un boleto de avión. Pero nada más te puedo regalar uno porque no tengo más dinero. De Miami, Ciudad de México, si quieres ir a intentarlo. Y tres días de hospedaje. Campeones, llegué yo a la Ciudad de México. Esto fue el día 10 de junio de 1987. 1987, campeones, llegué a la Ciudad de México a empezar a compartir mi información con la gente. Pero solamente traía para tres noches de hospedaje y tres días de alimentos, campeones. El segundo día llega, no había pasado absolutamente nada. Ahí me di cuenta que cuando una persona verdaderamente quema las naves, empiezas a desarrollar habilidades, dones. La pura intuición te dice cómo salir adelante, cómo triunfar, cómo alcanzar lo que quieres. Cuando ya no te queda otra, yo dije, si no saco para otra noche de hotel, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? Entonces llegó una empresa para hablarles de su operación personal y me dijeron, oye, ¿y sabes hablar de ventas? Le dije, pues claro, el hambre te hace muy creativo, ¿sí o no? Claro que sí. Dijeron, ¿cuánto nos das una capacitación? Este, pues se los dejo en tres mil dólares. ¿Cuántos días? Tres. ¿Cuántas horas diarias? Seis. Dios mío, me sobrecomprometí, pues no sabía venderlo. El primer día que fui a hablar, seis horas, damas y caballeros, se me acabó todo mi material. Así es que voy de ahí, me quedé hasta las cuatro de la mañana escuchando a Tom Hopkins, Zig Ziller, aprendiendo de otras personas, Tony Robbins y anotando. Ahí aprendí a través de la desesperación. La pura intuición me enseñó cómo expandir mis temas y cómo hacer rendir mi material y todo eso. O sea, cómo ser mejor orador. Luego compré un libro de Dale Carnegie que decía, trata en la segunda página, dice, trata inmensamente de entregar tu mensaje y serás un gran orador. Dije, pues ya soy un gran orador y un gran capacitador, campeones. Bendito sea Dios, terminé, me pagaron mis tres mil dólares, pude regresar a casita en Miami a pagar mi renta, salir adelante. El resto es historia, vuelta de año, campeones. Ya estaba generando dos, tres millones de dólares al año hablando en público. Compré mi primer avión, llegaron todas las cosas. Mi primer bestseller de mi libro, créanlo si se puede. Quiero decirles que cuando quemamos nosotros todas las alternativas y quemamos todos los barcos hacia atrás, no nos queda más que triunfar, campeones, porque sacamos el instinto, nuestras habilidades, nuestro verdadero capital mental. Por eso le digo, si tiene tres cosas, que es el temor, el hambre y la soledad, son buenas, son creativas y sacan lo mejor de usted. El temor te hace muy precavido, entregado y constante. Porque cuando nosotros invertimos todo lo que tenemos, a lo mejor podemos vender nuestra casa y vamos a invertir todo el dinero en un negocio, pues ahí está toda nuestra concentración. Ahí es donde el temor nos permite que seamos precavidos, entregados y constantes. Y las probabilidades de que salgamos adelante son superiores. Así es que el temor es bueno. Número dos, el hambre. El hambre te hace muy ambicioso. Déjenme les digo que normalmente jóvenes o adultos que vienen de familias ya con mucho dinero, pues no conocen el hambre. Pero el hambre te hace muy creativo y te permite que no seas conformista. El conformismo es lo que te mata el espíritu emprendedor. Entonces el hambre es bueno porque saca lo mejor de ti para que seas bien ambicioso, bien entregado. Y número tres, la soledad. La soledad te hace más creativo o destructivo. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando se divorcia? Tiene dos opciones, o se empieza a destruir o se empieza a construir. Si lo dejaron, dice, me dejó porque no tengo dinero o voy a trabajar, voy a ganar mis dinero y al ratito va a venir atrás de mí. Ese tipo de emoción te hace que seas constructivo. La energía, campeones, que se maneja en las emociones, la energía de las emociones también se viene al cerebro porque nos ayuda a tomar diferentes decisiones, o destructivas o constructivas. Hay uno que dice, no, yo voy a abrir una empresa y ahora voy a salir adelante. Constructivamente está usando toda la energía. Pero hay otros que lo usan destructivas, que dicen, se van a la cantina, le dicen a María Chitóme, que me la he abandonado y tráiganme una botella de tequila. Y ahí es donde empieza su autodestrucción. Recuerda esto, no tomes decisiones con las emociones, sino con la inteligencia y el razonamiento. Y así haces que la soledad en dado momento, que es parte de nosotros, campeones. Yo en mi vida de hablar en público pasaba muchas noches solitarias en diferentes hoteles, diferentes ciudades, diferentes países, pero con una soledad tremenda, campeones. La soledad es parte del crecimiento y desarrollo. Y ahí o sientes lástima por ti mismo o te pones a ser creativo y sacar más material. Por eso saqué 20 audiolibros de 3 horas cada uno, 10 programas en video y 8 libros llevo escritos, campeones, y voy a sacar más todavía. La soledad te hace muy creativo. Y si no, pregúntele a Juan Gabriel, ese gran cantante que decía que en los momentos de soledad es cuando más se inspiraba, campeones. Hay que saber quemar las naves, hay que tirarle adelante. Y hay que estar dispuestos a trabajar en esto, el temor, el hambre y la soledad. Nunca sientas lástima por ti mismo cuando las cosas no estén saliendo bien. Siempre pregúntate, ¿hacia dónde voy? No dónde estoy, sino hacia dónde voy, campeones. Impúlsate con tus nuevas metas, con los sueños que tengas para el futuro. Y cuando se presenten los retos y los problemas, eso es lo que son. No son problemas, son retos a tu intelecto. Tienes que saberlo superar. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser un gran empresario? Resuelve problemas a diario. Pero resuélvelos con buena actitud y con gusto. Y te vas a dar cuenta que a diario estás creciendo y progresando, campeones. Es muy bonito cuando pasamos lo más difícil de la vida porque al ratito solo se abrimos la mente a que vienen cosas buenas, creativas, productivas, campeones. El temor, el hambre y la soledad son parte de nuestro capital mental. Espero que lo experimentes, que lo disfrutes, que lo sepas superar y que alcances las cosas que quieras. El capital mental es lo más importante. Y recuerda esto, la mente subconsciente es el 95% de nuestro capital mental. Si tú decides cuando te vas a acostar, déjale tarea a la mente subconsciente. Dile, esto es lo que quiero resolver. Yo me acuerdo en aquel entonces cuando estaba haciendo mis programas, campeones, de los que les estoy diciendo, de los 20 audiolibros que tengo de superación personal, de autoayuda, de ventas y negociación. Me dormía con mi grabadora en la mano en la noche y le decía a la mente subconsciente, cuando se te ocurre algo, grábalo, inconscientemente estoy dormido. La mente, al otro día cuando estaba cepillando mis dientes en la mañana, preparándome para ir a trabajar, estaba escuchando mis grabaciones porque ya no me acordaba lo que había grabado. Cuando le dejas tarea de la mente subconsciente a la mente subconsciente, estás utilizando tu 95% para alcanzar lo que quieres. Entonces no tendrás miedo de lanzarte y de quemar las naves y aventarte a lo que quieres. Siempre saca lo mejor de ti. Tenemos un instinto los seres humanos muy creativo. El 95% de nuestra mente, de nuestro capital mental, de nuestro potencial humano, campeones, utilízalo enfocando exactamente lo que tú quieres en la vida. Mira, enfocate con la mente consciente que nada más se dedica a manejar los cinco sentidos, el oído, el olfato, la vista, todo esto. Pero cuando es guiado de la mente consciente a la mente subconsciente, fíjate, si nada más decides usar tu mente subconsciente, automáticamente estás usando un 5% más de tu capital mental. Y es el 10% y eres el doble de inteligente. Cuando verdaderamente te crees lo que estás diciendo y usa mucho el poder de la autosugestión porque empezamos fingiendo y terminamos ¿qué? Creyendo. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Habla, camina y condúcete como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. Tarde que temprano, tarde que temprano te vas a convertir en esa gran persona. Ve como las personas que quieren ser, usa un coach, un punto de referencia, una persona y di ¿qué haría él en este momento? Y empieza a lo hacer y hace cuenta que la persona más inteligente, capaz, segura, rica, próspera, te está asesorando a diario y te estás acercando cada día más a tu meta. Ahora, si sigues lo que te digo, no sería cuestión nada más de tiempo, sino cuestión de cualquier instante que tu vida empiece a cambiar. Se lo dice tu servidor Alex Day que viene de mero abajo y que ha tenido grandes resultados en la vida. Quiero que tú también seas así de aquí en adelante. Siempre contigo, tu servidor Alex Day. Bendiciones. Gracias por haberte interesado en la información. Te saluda Alex Day. Deja tu manita arriba y recomiéndanos aquí en Alex Day, tu canal oficial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.